Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, qué gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos, Boleto de Lotería, junto a Camila Chula. ¿Cómo te va, Camila? ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de Boleto de Lotería número 2452. En este día, domingo 2 de enero de 2022, en que saludamos a nuestro notario, don Luis Salamanca Estrada. ¿Cómo le va? Buenas noches. Nuestro notario, previamente al sorteo de hoy, ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómulas de este sorteo. Reiteramos, 2452 de Boleto de Lotería. ¿Correcto? Muy bien, listo para comenzar. Don Luis, le invito a tomar ubicación. Vamos a comenzar entonces a las 23 horas con 38 minutos en punto, buscando los números del premio mayor de Boleto de Lotería. ¡Mucha suerte! Bien, comenzamos entonces a conocer los números del premio mayor de Boleto de Lotería. Atención. Comenzamos. 5, 9, 2, 4, 2. Vamos a reiterar los números del premio mayor de Boleto de Lotería. 5, 9, 2, 4. ¿Podemos mover un poquitito el número 4? La balota. Ahí sí. Número 4, correcto. Y número 2. Muy bien, tenemos entonces la primera terminación que es el número 2. Y comenzamos de inmediato a buscar la segunda terminación. Segunda terminación. Cero. Bien, buscamos la tercera terminación. Activamos la tómbola y comienza la búsqueda de esta tercera terminación. Tercera terminación. Ocho. Bien, estamos ya llegando casi al final de nuestro sorteo de esta noche porque aún falta algo muy, muy importante. ¿No, Cami? Claro que sí, Sergio. Saludar al feliz ganador o ganadora de nuestro Círculo Dorado. Felicitamos entonces a quien jugó el entero 14.786, vigésimo 2. Felicitaciones. Y ya comenzamos a despedirnos de nuestro sorteo de hoy. Por supuesto que sí, pero antes de despedirnos, le recordamos que cualquier información adicional que necesite, o si quiere jugar online, debe ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Además, les recordamos que pueden revisar los videos de los sorteos en www.sorteosenvivo.cl y en el canal de YouTube de Lotería de Concepción. Estimadas amigas, estimados amigos, estamos llegando al final de nuestro sorteo número 2.452 de boleto de lotería, correspondiente a este día, domingo 2 de enero de 2022, esta noche con nuestro notario Luis Salamanca Estrada. A las 23.41 minutos, nos vamos. Que tengan buenas noches. Chau, chau.